Lo primero que vamos a hacer para instalar nuestra antena de DirecTV es asegurar la base de la antena en el lugar donde nosotros hayamos elegido, en mi caso es la pared de una de las habitaciones de mi casa. Es por eso que procedo a clavar la base utilizando clavos y un martillo, si en su caso su casa es de cemento recuerden utilizar los pernos y tarugos que vienen en el kit apoyándose claro de un taladro para perforar su pared. Ya empotrada la base, ahora colocamos el brazo sujetador con sus respectivos pernos, para que de esta manera la antena pueda sostenerse y no caerse al momento de colocarla. Ojo, recuerda ajustar bien los pernos. Ahora nos toca colocar nuestra antena en el brazo sujetador, pero antes de esto hay que ajustar y desajustar algunos pernos que vienen en la antena, para que de esta manera pueda sujetarse bien en el brazo que instalamos en el paso anterior. ¡Gracias! Habiendo ajustado y desajustado algunos pernos que vienen en la antena, vamos a colocar ahora la antena en su respectivo brazo, de manera que la antena pueda encajar a la perfección para poder así captar la señal. Vamos ahora a instalar el cable coaxial. Lo que vamos a hacer en este caso es colocar el cable desde la base de nuestra antena hasta que salga por la punta de la antena en donde tendremos que instalar nuestro LNB. Ya lo único que nos quedaría para tener completamente armada nuestra antena, es asegurar nuestro cable con el LNB utilizando nuestra llave número 11. Nos queda la otra punta del cable coaxial, por lo que tendremos que llevarlo hasta nuestro decodificador en donde procederemos a configurar nuestro respectivo deco para ya poder captar la señal de satélite de DirecTV con la antena. Así que ojo, te recomiendo prestar en este punto mucha pero mucha atención. Procedemos ahora a configurar nuestro decodificador. Procedemos ahora a configurar nuestro decodificador. Primero, seleccionamos lo que vendría a ser el idioma. Segundo, seleccionamos en iniciar configuración. Luego, en tercero seleccionamos continuar. También en el paso cuarto vamos a seleccionar en lo que vendría a ser continuar. En quinto lugar, configuramos la resolución de nuestra televisión. Si tu televisión soporta el alta definición, solo deja seleccionado las dos últimas opciones, 1080i y 1080p. De no serlo así, verás como el decodificador seleccionará de manera automática la calidad de resolución de tu televisión. Así que no te preocupes y presiona en continuar. En sexto lugar, es muy importante seleccionar el país y la ciudad donde estás instalando tu antena. Pero ojo, si tu país y tu ciudad no se encuentran en la lista, simplemente selecciona la más cercana. En el paso séptimo y octavo vamos a presionar la opción de continuar. Y en el noveno, ojo acá, este punto es uno de los más importantes para poder captar la señal. Por lo que te recomiendo que cada configuración esté tal y como lo ves ahora. Vamos a ir a indicadores y en los indicadores vas a verificar que la opción donde dice transpondedor esté en 26. Si no lo está, simplemente lo cambias con tu control remoto. Lo que queda ahora ya es mover la antena para captar la señal. Pero ojo, es muy importante que tengas en cuenta que la señal debe ser mayor o igual dependiendo del país donde te encuentres. Tal y como te muestro a continuación. Ahora sí, vamos a captar la señal. Para esto hay diferentes formas. Una de ellas es como se te muestra en el manual de instalación que viene en el kit de DirecTV. Pero particularmente yo la veo un poco complicada para aquellas personas que aún están empezando en esto. Lo único que yo hago para captar la señal es simplemente mover la antena despacito hacia arriba y hacia abajo. Luego de esto intento girarla y nuevamente muevo la antena hacia arriba y hacia abajo. En un momento determinado, mientras yo voy girando hacia arriba y hacia abajo despacito, lo que hace en este caso la antena es que me va a encontrar lo que vendría a ser la señal. Dicho sea de paso, al momento de captar la señal, vas a ver cómo tu televisión emitirá un sonido o pitido indicándote la intensidad de señal. Lo que yo sí te recomiendo es que si usas mi método es que tengas mucha paciencia y suavidad al momento de girar la antena, ya que si haces esto al pie de la letra, podrás captar la señal del satélite rápidamente. Llegado a este punto, solo tendremos ya que seleccionar la opción de finalizar. Además de esto, seleccionar al continuar hasta llegar a la pantalla principal. Si quieres también puedes configurar para que solo utilices el control del decodificador con tu televisión, pero si no, solo seleccionas programar más adelante y listo. Ahora sí ya tendríamos completamente instalado nuestro kit de DirecTV, por lo que quedaría activarlo para poder ver todos los canales de DirecTV que nos ofrecen. Pero esto lo veremos en un próximo video, así que no te lo pierdas. ¡Gracias!